Sí, la verdad que fue una idea que se nos ocurrió a mi socia y a mí, queríamos hacer algo distinto y bueno, se nos ocurrió esto, digo bueno, vamos a probar a ver qué sale de todo esto y la verdad que tuvimos mucho éxito y nunca pensamos que esta moda le gustaba a la gente de acá porque es algo muy, 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 qué sé yo, único, no sé, o sea, es raro que la gente salga vestida mejor con esa ropa, o sea, nosotros no veíamos, viste, y la verdad que le gustó mucho y a la gente grande más todavía que nunca pensamos que la gente de ese edad le iba a gustar, mucho gusto La ropa hindú es una mezcla, una fusión de colores, de brillo, de texturas distintas y hay que animarse a jugar un poco con todo eso Sí, 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 sin ni hablar, que justamente eso es lo que llamaba la atención, o sea, que gustara porque son colores, colores vivos, ¿entendés? Y bueno, la verdad que sí, que tuvo mucho éxito, la verdad que nos gusta y nos alegra, ¿no? En la época de los 90, en la época de también a las puertas del nuevo milenio la moda tendía un poco a uniformar, es decir, todos teníamos, o el trajecito Chanel, el que podía, o la tendencia, ¿no? a la ropa de marca, donde era todo igual y cambiaban a lo mejor los colores pero ahora se está dando mucho esto de la decoración de autor, como decíamos, en cuanto a las casas, los estilos, los colores propios y también en la ropa, ¿por qué es importante que uno se sienta cómodo con lo que se pone? Hay que animarse, nosotros siempre decimos, hay que, la gente tiene que innovar, tiene que animarse mucho a cambiar, no siempre estar en lo mismo, hay que cambiar continuamente, hacer cosas nuevas, todo el tiempo para que no se torne, qué sé yo, algo muy estructural, ¿me entendés? Está bueno, está muy bueno, cambiar continuamente Precisamente lo que hace la moda hindú es eso, es romper con la estructura de lo ya establecido vemos muchas mezclas de azules muy vibrantes, anaranjados, anaranjados muy llamativos, rojos fuertes que también son un poco la tendencia que se va a utilizar en este invierno donde también es un invierno atípico, colores que antes no estaban en la paleta otoñal y ahora salen con todo Claro, porque casualmente, o sea, mirá la época que estamos y todavía, viste que no tenemos un invierno cruel como años atrás, y bueno, yo creo que también eso tiene que ver, qué sé yo para que la gente se anime, se, no sé, cambie, haga cosas distintas, cosas distintas hay que hacer siempre cosas distintas, mirá nosotros de tener el job en la GNC, de hacer siempre lo mismo, años y de golpe digo, no, hay que cambiar, hay que hacer cosas, hay que hacer otra cosa y bueno, se nos ocurrió esto con Mirta, así que bueno, digo, vamos a probar y se dio, se dio Vos decías que tenías tus reparos junto con tu socia, tenían miedo cómo la gente los iba a recibir, después se dieron cuenta sorprendidas de que no, que realmente la gente se acercaba, miraba hay para todos los gustos, para todos los estilos porque eso también marca lo que es la tendencia hindú, hay desde las típicas polleras largas hasta los pantalones que no sé cómo se llaman, comentame un poquito Bueno, tenemos calzas batik, que son en la moda hindú, o sea, se llaman así y bueno, también se usa, tenemos babuchas, hay, bueno, polleras con distintas estampas polleras con distintas piedritas, tenés, qué sé yo, pantalones tenés pantalones, polleras, o sea, amplias también tenés polleritas de jean pero con estampas a lo mejor estilo hindú tenés casaquita, tenés blusas tenés todo lo que sea ya ponchito remeras pintadas hay, hay, hay mucho, hay mucho y bueno, los bolsos que son espectacular, muy, muy bonito Gran variedad de bolsos, en carteritas carteras más chicas La billú, te iba a preguntar, ¿qué pasó cuando empezaron a traer billú? O sea, en realidad nosotros nos jugamos más por el tema de la ropa, pero sabemos que la ropa va acompañada de billú así que bueno, también trajimos algo de eso y la verdad que también tuvimos mucho éxito las mujeres enloquecidas muy, muy enloquecidas y la verdad que muy bueno nos gustó que a la gente le guste Si bien tienen varios modelos que están todavía en stock pero ¿cuándo vuelven a viajar? porque la gente empieza a pedir ahora Sí, ya el mes que viene todavía no tenemos bien la fecha porque también tenemos que coincidir también tenemos, como tenemos el otro negocio también es como que se nos complica, ¿viste? los horarios tenemos que tener tiempo dedicarle a viajar a viajar y a conseguir cosas bonitas para traer pero sí, el mes que viene vamos a viajar de vuelta y bueno, a traer más ropa linda más billú y ahí sí ya vamos a aparecer con algo novedoso que esperemos que bueno, que a las mujeres les guste que les va a gustar yo sé que les va a gustar desearte felicitaciones en este emprendimiento por último recordarnos los días y la hora también en que pueden pasar por aquí bueno, estamos abiertos a la mañana de 9 a 12 2 y media según los horarios de comercio y a la tarde de 5 a 9 de la noche ¿nos recordás la dirección? es General Paz 236 es la dirección nuestra así que bueno que pasen cuando quieran acá la estamos esperando ¡Gracias!